Me da muchísimo gusto el que me pueda recibir un personaje tan importante de nuestro México, no solo del mundo del espectáculo, sino de toda una vida, porque van a ver a qué se dedicó en esas pequeñas etapas que ha podido tener a sus 15 años. Son Ignacio López Tarso, ¿cómo está? ¿Qué tal, María Dolores? ¡Ah, mírenlo, mírenlo! Muy bien, son muchos años de vida, pero ¿por qué se conserva tan bien? ¿Qué hace? ¿Qué secretos tiene? Pues yo digo que es porque me gusta la vida, y la vida me gusta porque hago lo que quiero, la vida me gusta porque tengo una familia sensacional, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, están todos conmigo, los veo casi diario, salvo alguno, tengo un nieto famoso que lo veo de vez en cuando. Y lo que más ayuda a que yo esté bien es el escenario. Estar ahora activo. El escenario, y el escenario me gusta mucho, me siento muy cómodo, es mi mejor centro de trabajo, me gusta mucho el cine, me gusta mucho la televisión, cuando he grabado, grabo discos con gran entusiasmo, corridos y todo eso, pero el escenario es mi lugar perfecto. ¿Usted estuvo en Estados Unidos, que por un accidente tuvo que regresar a México? De Bracero. De Bracero, claro, lo que ahora tiene muchos problemas por el nuevo presidente. No, pero yo iba contratado. Sí, 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 así es. Yo no fui de los que pasaron a nado el río Bravo. El contrato ni se cumplió porque tuve un accidente, me caí en un mármol, me fracturé la columna vertebral en unas cajas de fruta que había abajo. Ahí caí y eso me llevó al teatro. Por eso conocí a Javier Villaurupia, porque durante la época de convalescencia de ese accidente, leí poesía y vi con este gran poeta, que quise conocerlo, y fui. Y era maestro de teatro. Claro. Oiga, pero también estuvo en Algorudo, que fue como militar, llegó a ser sargento y muy bien y le ofrecieron. Sargento primero. Pero durante la guerra, de modo que ahí eran diario, prácticas de guerra con balas, de verdad. Yo estaba en la compañía de ametralladoras, que eso me encantaba. Y además viajaba en jeep y los otros a pie. Estuve poco tiempo, estuve en el seminario menor, en Temazcancingo, tres años, y luego me pasaron ya al seminario mayor, en Tlalpan, donde estaban ya los filósofos y los teólogos. Entonces ya era cosa seria. Y ahí ya había que hacer votos, es decir, compromiso ya. Sí, sí, sí. Y te hacen una tonsura aquí, que se llama tonsura, que te rapan la parte alta de la cabeza. Y entonces te dan la primer orden, que es, ¿cómo se llaman? No me acuerdo. Los primeros. Ya dejas de ser seminarista, ya eres, no me acuerdo, la primera orden que te da la iglesia.